¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy EvinFan y aquí estoy de nuevo en HeadBall2 ¡Empezamos a jugar! Yo soy la flechita verde, de la derecha Vamos a ver cómo empezamos el partido ¡Empezamos goleando! 1-0, ganando ¡Toma! Por debajo de las piernas, 2-0, ganando Vamos a ver, vamos a ver ¡Ahí me lo meto en propia portería! ¡Venga hombre! ¡Vamos! ¡Abajo de las piernas! ¡Venga! 3-1, ganando ¡Toma! ¡Gol! 4-1, ganando ¡O no! 4-2, ganando 5-2, ganando ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Uy! La he conseguido sacar ¡No, no, no, no! ¡No me he metido yo mismo! 5-3, ganando ¡Toma! ¡Te la has comido! ¡Toma! ¡La he sacado! ¡Toma! 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 ¡Qué bonito! ¡7-3, ganando! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Habéis visto! ¡Qué bonito! ¡He sido precioso! ¡Se ha metido el mismo! ¡Oh! ¡8-4, ganando! ¡Bien! ¡No es mal que termino el tiempo, eh! ¡Pues si no! ¡Bueno chicos! ¡Pues he ganado! ¡He ganado! ¡No!